Jorge Fernández Menéndez, es un honor compartir contigo el micrófono, periodista, conductor, esta columna Razones en el periódico Excelsior, tu programa con Viviana, qué bien lo han hecho y mira, algo que llamó mucho mi atención y por eso te pedí que por favor vinieras en esta recta final del juicio de Genaro García Luna, porque hiciste un programa bien interesante en Spotify que se llama El caso García Luna, hicieron un trabajo Viviana y tú muy interesante de todo el proceso, que me gustaría que pudieras compartir con nosotros las reflexiones, los datos duros, qué significa un juicio de esta naturaleza en Estados Unidos, si es el primero, si no es, que nos informes para que podamos irnos a un clic a tu Spotify del caso García Luna y que podamos terminar de escuchar porque ha sido un hombre muy objetivo frente a esta circunstancia, cosa que aplaudo y cosa que al escuchar tu podcast en Spotify dije, caray, esto es información, para mí ha habido una cobertura muy importante, la que se hizo y se hace todavía aún, porque no hay veredicto, ahorita nos platicas de todo eso, en el espacio de Ciro Gómez Leiva en las noches y contigo en ese podcast, me parece una cobertura verdaderamente objetiva. ¿Por dónde empezarías? ¿Estamos ya en la fase final de este juicio? Yo empezaría saludándote, diciendo que es un placer y un honor estar aquí contigo, como siempre, es un placer y un honor estar contigo y en este espacio que queremos mucho. Gracias, Jorge. A ver, el juicio no concluye, pero ya está en su tramo final, entre hoy y mañana serán, hoy y mañana, el viernes, en estos días serán, a ver, lo que demoren cada uno de los abogados de la Fiscalía y de la Defensoría en hacer sus alegatos finales y ya comenzará el jurado a deliberarse. Se estima que el jurado comenzará el viernes, sus deliberaciones, y pueden las deliberaciones del jurado, son 12 jurados, si no me equivoco, son 7 hombres y 5 mujeres, comenzarán sus deliberaciones, que pueden demorar el tiempo que el jurado decida. Necesitan estar... No, sabemos, necesitan estar los 12 de acuerdo y tiene que... un veredicto de culpabilidad se tiene que dar sin que exista duda razonable. Esos son los términos en que tiene el jurado. Después hay capítulos de qué deben considerar, qué deben tomar en cuenta o no, que se los debe establecer cuando terminen la defensa y la fiscalía los establecerá el juez, hablará con el jurado para establecer de todo lo que se dijo en estas tres semanas, qué es lo que se tomará en cuenta y qué es lo que no. A ver, por ejemplo, o sea, en otros casos, no sé, en este no tenemos qué va a decir todavía el juez. Mira, por ejemplo, no hay pruebas materiales en este caso, o sea, no ha habido en los 26 testigos que presentó la fiscalía, no presentó una sola prueba material. ¿Qué quiere decir prueba material? No presentó un video, no presentó una foto, no presentó una grabación. Es diferente, por ejemplo, al caso del Chapo Guzmán. En el caso del Chapo Guzmán había una enorme cantidad de pruebas materiales, pero había, por ejemplo, 200 horas de grabación telefónica del Chapo Guzmán hablando con diferentes personas. 200 horas se eligieron, algunas se presentaron como testimonio, pero la fiscalía tenía 200 horas de grabación. En el caso de García Luna no hay una foto siquiera. Hay testimonios, testimonios, los que involucran a García Luna son todos de ex narcotraficantes o narcotraficantes que fueron detenidos. Paradójicamente, la mayoría de ellos durante el periodo de García Luna, la Secretaría de Seguridad, no todos fueron detenidos por García Luna, algunos fueron detenidos por militares o por otras instancias, pero sí todos fueron detenidos en ese periodo, fueron en ese mismo periodo extraditados a Estados Unidos y fue años después cuando comenzaron ellos sus testimonios contra García Luna. Algunos de esos testimonios, desde mi punto de vista, son un poco inverosímiles. Voy a poner el ejemplo, Fernanda, del dinero que supuestamente el rey Zambada le dio a García Luna. ¿De los cinco millones de dólares? Cinco millones de dólares. Además de que cambió en muchas oportunidades su testimonio, desde que comenzó a hablar de este tema, que fue bastante después de que había sido extraditado a Estados Unidos, en un momento dijo siete millones de dólares, después cinco, después dijo dos. Finalmente se quedó en el último testimonio en cinco, pero dice que los entregó un abogado, no él, un abogado que fue asesinado en 2010, que se llamó Óscar Paredes, se llamaba Óscar Paredes, y dice que le entregaron en el Champs-Élysées en el 2006 ese dinero. Pero dijo un privado, ¿es correcto? En un privado del Champs-Élysées. ¿No había privados en Champs-Élysées? Había algunas salas como privadas, pero yo lo recuerdo muy bien, era donde íbamos todos, ahí iban los políticos, los empresarios, los periodistas, era el lugar, me parece, para una reunión de un secretario, en ese momento un director de la AFI, con un narcotraficante es el lugar más absurdo que uno podría encontrar, porque era muy visible. Pero es una información dura, la Reserva Federal, la Reserva Federal de Estados Unidos, dice que un millón de dólares en billetes nuevos de 100 dólares cada uno, pesa 10 kilos. O sea, si tú entregaste 5 millones de dólares, son 50 kilos. Llegar con 50 kilos al Champs-Élysées de aquella época o a cualquier restaurante de moda, en estos días implica llegar por lo menos con dos maletas grandes de viaje, como esas que te llevas tú cuando te vas a viajar. Como cuando yo me voy de viaje que cada una pesa casi 40 kilos, dos veces. Entonces, tiene que llegar, o una muy grande de esas, ¿no? Entonces, no es verosímil, o sea, la verdad no es verosímil. Imagínate tú que ahora, extrapolemoslo ahora y que llegue alguien con Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, y le lleve, o con el general Buccio, y le lleve dos maletas a un restaurante enorme de un personaje desconocido. La verdad es inverosímil. Esos son los testimonios, hay varios de esos testimonios. Se ha hablado, no están en el juicio, es otro proceso diferente, el tema de las propiedades o del dinero de García Luna, que ayer, y de todas formas, el último testigo de la Fiscalía, que es un exagente de la DEA, no de la DEA, de la Fiscalía, presentó fotos de propiedades y demás. Después estuvo Cristina Pereira, como la única testigo de la defensa que se presentó, es la esposa de García Luna, que desmintió alguno de estos dichos, desmintió lo que dijo el rey Zambada, de que le habían regalado dos motocicletas testas Harley-Davidson, presentando las facturas, presentó facturas de sus propiedades, los créditos y demás. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que hay en el juicio. Los miembros del jurado tendrán que decidir si le creen a los dichos de los testigos o simplemente dicen que hay duda razonable porque no hay pruebas materiales. Ahora, aquí venía la pregunta que planteamos en un principio y que es importante. Hoy en este juicio no es culpable o inocente, es culpable o no. O no culpable, como le dicen. Culpable, guilty or not guilty, culpable o no culpable, perfecto. Cuando el juez les dice, a ver, usted es jurado, pónganse de acuerdo en tomar en cuenta A, B, C, D, lo que tú estás diciendo, y deliberen, eso no se sabe cuánto tiempo tarda en los juicios, no sabemos cuánto se tardó en los juicios que hemos visto muy famosos en Estados Unidos, hay a veces horas, hay a veces un día, hay a veces varios. Hay a veces semanas. Hay a veces semanas. Una vez que deliberan, uno solo del juez dice, culpable o no culpable. El presidente del jurado. El presidente del jurado, dije juez, me equivoco, el presidente del jurado dice, guilty or not guilty. Eso quiere decir que de los 12, con que uno esté, explícanos eso, cómo se llega a guilty or not guilty. A una unanimidad, o sea, los 12 tienen que estar unánimemente de acuerdo, son, si no me equivoco, son cinco acusaciones, son cinco procesos, todos interrelacionados entre sí, pero tienen que decir caso por caso, en el caso, por ejemplo, de la introducción de cocaína a Estados Unidos, culpable o no culpable, en el caso, hay hasta un caso de la naturalización, no, de que se mintió o no autoridades migratorias, son cinco casos. Tiene que decir uno por uno de esos, ir analizándolo y tienen que llegar a una decisión. En el plano ideal, tiene que haber unanimidad y tiene que estar la decisión de culpabilidad, si es que se declara, tiene que estar fuera de toda duda razonable. O sea, si los jurados tienen dudas razonables de que una persona no es culpable, tendrían que declararlo no culpable. Por eso incluso no es la palabra inocente, porque es no culpable, es una diferencia en la justicia. Eso no sucede en México, ¿verdad? No, primero no tenemos jurados, segundo no tenemos ese tipo de mecanismos, la reforma de nuestro sistema judicial todavía no estuvo bien intencionada, pero me parece que nos falta muchísimo, ¿no?, en ese sentido. Y es el punto débil y el punto fuerte de la justicia estadounidense, los jurados. Es el punto fuerte porque es la gente la que decide, es el punto débil, porque son personas que en última instancia deciden mucho por el sentimiento. Ahora, vamos a anuncios QTF, y esto es bien importante. Bueno, es un tema de otro programa, porque hoy estamos hablando del caso Genaro García Luna, cómo se eligen los jurados. Eso es un gran tema. Claro. Si van a ser personas latinoamericanas, de color, o sea, cómo se elige, eso también importa. Ahora, hablando del caso de Genaro García Luna, Jorge Fernández Menéndez. Entonces, delibera el jurado, presentan esta deliberación, no se sabe cuándo, se sabe que empiezan el viernes a deliberar. En caso de ser culpable, ¿qué sucede? ¿Es culpable, como decían, cadena perpetua? O sea, tampoco hay un... No, son cinco delitos que cada uno se tiene que analizar. Cada uno tiene una posible condena y es el juez el que establece qué condena se aplica. El jurado no decide qué condena se aplica. El jurado dice, ¿es culpable de este delito o no es culpable de este delito? Y el juez, de acuerdo a las normas jurídicas, suelen ser penas, imagínate, de tres a treinta años. No sé, estoy inventando. O sea, los delitos no están en la misma licuadora, por decirlo así. Sí, están interrelacionados. A ver, por ejemplo, uno de los delitos es, usted mintió a la autoridad migratoria cuando solicitó su naturalización, es el minto delito, porque dijo que no tenía relación con narcotraficantes y por los otros cuatro delitos que te están acusando, tienes relación con narcotraficantes. Entonces, si eres culpable... Que no sea comprobado si lo tienes o no lo tienes. Si eres culpable de tener relación con narcotraficantes, eres culpable de haberle mentido a las autoridades migratorias. Entonces, ese es el esquema y están todos relacionados. En realidad, es un solo capítulo que con desgranado en cinco delitos, es el señor García Luna tuvo o no tuvo relación con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína a los Estados Unidos. Ese es el eje. Una de las cosas que va a decir el juez Cogan, que ya lo ha dicho, pero bueno, seguramente lo va a repetir, es, señores, todo lo demás que se habló aquí de narcotráfico en México o del dinero o demás, eso es otro tema, ¿no? O incluso de que si se financiaron otras campañas políticas o no, eso no es la litis, vamos a llamar así, del proceso que se está siguiendo ahí en Brooklyn. El proceso que se está siguiendo en Brooklyn tiene un punto dividido, desgranado, pero un solo punto. Genaro García Luna fue responsable de complicidad con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína a los Estados Unidos entre el año 2001 y 2012. ¿Sí o no? Sí o no, ese es el punto que se está discutiendo y eso es lo que tendrán que definir los miembros del jurado. En caso de no culpable, ¿inmediatamente queda en libertad? ¿Se queda en Estados Unidos? ¿Sabes algo? ¿Se viene a México? ¿Cuál sería el proceder? No sé. No se sabe. No se sabe, yo no lo sé, por lo menos. ¿Quedar en libertad? Queda en libertad, porque el proceso está detenido por este proceso. ¿Sale caminando de ahí? Pero sale caminando de ahí. No sé si se mantiene su estatus migratorio. Sé que México ha solicitado la extradición también de García Luna, aunque todavía está esperando que concluya este proceso para solicitarla. Y habrá que ver qué sucede. En términos políticos me queda muy claro que en México el tema ya, un poco previendo que pudiera ser declarado no culpable, el tema en México ya es el del dinero. Esto que presentó Pablo Gómez hace poco más de una semana y en la mañanera, que además no es nuevo, es una investigación que ya tenía Santiago Nieto desde tiempo atrás y que también es endeble en algunos puntos, pero bueno, me parece que políticamente es algo que se va a mantener de aquí hasta el 2024, sin duda. Ahora, Jorge Fernández, a mí me parece interesante este tema. Hablando de información, hablando de con quién estás, hablando de con quién te sientas a comer y a cenar, el embajador de Estados Unidos en México nunca dijo nada de Genaro García Luna. El propio Barack Obama, y tú estás en esa foto, canijo. No se hubieran sentado a comer con ustedes. Es decir, también en esa parte hay imágenes que no se pudieron presentar, que llaman la atención tanto de DEA, de CIA, como de presidentes, como de embajadores, como de otros secretarios de otros, en fin, de gabinete y demás y de otros estados, en donde, ¿cómo es el protocolo, Jorge, para que tú llegues a sentarte con Barack Obama? ¿Llegas así nomás porque sí o sí te investigan? Yo me imagino que te investigan. No sé, yo estuve en una cena con Barack Obama aquí en el Museo de Antropología. ¿Qué te voy a invitar para ese programa también? Fui invitado y después fui invitado a la Casa Blanca en otra cena con Barack Obama. En las dos estuvo, que yo recuerdo, Genaro García Luna. En una eran varias mesas pequeñas. En una, sin duda, me tocó sentado con García Luna. Sin duda vino Barack Obama porque fue mesa por mesa a saludar a todos los presentes. Tengo muy presente una foto de, terminando la administración Calderón de Barack Obama, de García Luna con Hillary Clinton, en una visita de Hillary Clinton. Tengo presente N cantidad de reuniones por el trabajo, vengo trabajando el tema de narcotráfico desde... Entonces, ¿crees el experto? ...89. Eres el experto en México. Con funcionarios de la DEA, del FBI, de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos. Anthony Wayne dijo en el juicio que él no tenía ningún testimonio cuando fue embajador, ningún testimonio, ningún dato duro, digamos, de relación de García Luna con el narcotráfico. ¿Por qué no habrá declarado? Es curioso. Declaró Anthony Wayne. ¿Ah, sí? Sí, sí, declaró Anthony Wayne. ¿Y lo dijo? Pero no trascendió prácticamente. Lo dijo, pero fue uno de los 26 testigos llevados por la fiscalía. Lo único que dijo Anthony Wayne que usó la fiscalía fue que García Luna tartamudeaba. En realidad, García Luna farfulla, como se dice en español, ¿no? O sea, a veces no se le entiende muy bien lo que dice porque habla muy rápido y que, pero que García Luna hablaba así. Pero después cuando se le preguntó a Anthony Wayne si tenía datos de la Embajada de Estados Unidos de colaboración de García Luna con el crimen organizado, Anthony Wayne dijo que no, que nunca habían tenido ningún dato, que sí había rumores, versiones. Lo ha habido de todos los funcionarios que han trabajado en seguridad, desde que yo recuerde, desde Carlos Salinas para aquí, en todos, incluyendo la actual administración, lo cual no los hace en absoluto verídicos. Ahora, tenemos poco tiempo, Jorge Fernández, pero ¿este es un caso único desde tu perspectiva, desde lo que sabes, desde lo que has estudiado? ¿Este es un caso único? No, no es único. Mira, por ejemplo, el expresidente de Honduras, Hernández, se apellida, está preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, a partir de acusaciones de que está condenado ya de su hermano. Entonces, el expresidente está detenido. Pero en relación con México, y así ha habido otros casos, el caso de Manuel Noriega, por ejemplo, muy famoso en Panamá y demás, pero en el caso de la relación con México, sí es un caso único por las características y porque hay algo que creo que se está subestimando. El juicio contra García Luna, más allá de que resulte inocente o no, culpable o no culpable García Luna, hay que entenderlo como lo que es, es un juicio contra México. O sea, las acusaciones que se vertieron y la forma en que se presentó, lo que se está mostrando o lo que se quiere mostrar es, cada uno formará su opinión, es que México es un narcoestado, donde el narcotráfico penetra a todo y a todos, porque de la misma forma que se habla de García Luna, se habla de campañas políticas, se habla de dineros para aquí, para allá, de que el aeropuerto es una coladera, de que los puertos son una coladera, de que las aduanas no funcionan. Es la descripción de un narcoestado. Hoy sirve para García Luna. El día de mañana puede servir para funcionarios del pasado, del presente o del futuro. Pero no quiere decir que imputen a Genaro García Luna como la imagen de México. Yo creo que en este juicio de alguna forma sí. Yo creo que este proceso está relacionado con el del Chapo Guzmán, está relacionado, son diferentes, pero es el Chapo Guzmán García Luna y era el general Cianfuegos. Si tú tenías, es el narcotraficante, la institución más poderosa del Estado después del presidente, que es el ejército, y un poderoso, muy poderoso secretario de seguridad, que trabajó y se formó con los Estados Unidos. Eso es quizás el punto más sensible, me parece, porque García Luna se formó con Estados Unidos. No hubo una administradora de la DEA de la época de que cuando concluía Felipe Calderón, su declaración es que nunca hemos trabajado tan cerca como con García Luna. Y bueno, eso es todo lo que está en juego en este proceso. ¿Te parece que terminando el proceso, terminando la deliberación en esta fase terminal, dejemos pasar los días y nos sentamos en el veredicto? Sí, por supuesto. Porque creo que vale la pena la consecuencia del veredicto. Sí, las consecuencias del veredicto, cómo va a ser, cuál va a ser la condena, y todo lo que va a girar en torno, me parece que va a definir mucho de lo que va a suceder en muchos ámbitos de aquí a la elección del 24. ¿La condena o no? ¿La condena o no? Pero ¿y todo lo que va a girar en torno a eso? ¿Y todo lo que va a girar? Es que de aquí al 2024. Gracias, mi querido Jorge Fernández Menéndez. Arroba J, guión bajo, Fernández, FDZ, guión bajo, Menéndez.